Hola deportistas, amigos y amigas, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Pallajá y hoy en este vídeo os presento el mejor pesebre de arena del mundo. Ojo, lo digo, del mundo. Esto es arte. Mirad bien las imágenes porque es que es un placer ver esto porque esto se ha hecho a mano con arena de la playa. Y estamos ahora mismo en la Pineda, la Pineda Playa, que es un pueblo en la costa de aquí de Tarragona. Mirad bien, por favor. ¿Qué es esto? Tiene un pueblo en la costa de la la luz. Conectas baratas, cubiertas baratas. Señora María que dice en tu día que yo fui la madre que para Dios me decía. ¡Qué bonito! ¡Qué pasada! Esto es una maravilla. Pues ya está, amigos, amigas, familias. Pues ya hemos visto el pesebre de arena, el mejor del mundo, que está situado en la población La Pineda, al lado de Salón, en la provincia de Tarragona. Me gustaría que vierais que está al lado de la playa, del mar. Mirad. Un bonito paisaje. Y aquí disfrutando la mañana. Espero que os haya gustado el pesebre de arena, el mejor del mundo. No lo digo yo, lo dice la noticia. Y espero que, nada, que nos veamos al siguiente. Y hoy es un día fantástico escuchando música aquí de bonita, muy bien, de Andaluja. Y nada, pasadlo bien el día. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, porque voy a subir muchos vídeos de excursiones, de imágenes muy bonitas para que podáis disfrutar. Y no olvidéis dar la campanita para que os llegue como aviso y vosotros decidáis ver o no ver el vídeo. ¡Chao!